Este gallo es pura potencia ¿Y tú qué decías que no sabía pelear? ¿Te gustan los problemas? En este estado de Doloria peleamos el gallo ¿300 o le das tu gallo? Tú lo único que quieres es pelear el gallo Que ponga a la mitad Yo me levanto el rey ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué amigo? No sé Tu amigo Carlos Si lo ves, dice que lo estoy buscando Sí, yo le digo ¡Dame ese gallo! ¡Gallo! ¡Me vas a tener que dar ese gallo! ¡Papá! 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 ¿Que dónde dejes ver hasta que no me pagues el gallo? ¿Dónde te encuentres? ¡De casco! Gallo chino, bonito ¿Vienes por el gallo? Este gallo no es de pelea Mi mamá le va a armar la bronca Pero que desperté jugando el dominó Mi mamá le va a armar la bronca ¿Pero qué desperté jugando el dominó? Gracias.